¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...que estuvo a punto de consistir en el primer tanto del partido. El Granada estaba jugando solo en horizontal, sin crear ningún peligro prácticamente, sin disparar en todo el partido a la portería del guardameta René. Ahí tenemos el disparo final de Nano, que pararía Javi Varas. Nuevo ataque de la Almería y ojo porque va a llegar el primer tanto. La jugada de Mota falla Machis en la defensa. Centro chut y Juan Muñoz, que entraría libre de marca. Es muy difícil, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer que es muy difícil parar ese centro chut, pero el problema está en que no se puede dejar al lateral subir ahí hasta dentro del área con comodidad. El disparo de Machis muy alto es de lo poco que aportó el Granada en la primera parte. Un equipo sin alma, sin fuerza, sin ganas. Y parecería mentira que el cuadro rojo y Lando tuviera todavía que vestir de negro, una noche negra. El segundo tanto para Juan Muñoz ya en la postrimería del partido. Momentos antes de entrar en el tiempo de descuento. Con un Granada ineficaz y, como digo, sin casta y sin ganas. La única ocasión del partido para los que vistieron de negro fue eso. Si por ocasión se puede catalogar, sí, vale. Disparo final que René envía a Corle. Y nada, sin ningún problema, platicando, como diría un argentino, la torre. Y sin ningún problema. Se ha tirado a la liga, el equipo se queda fuera del play-off, se perdió sin luchar y aquí no pasa absolutamente nada. Tampoco se entera Miguel Ángel Portugal, técnico, que lamentablemente se hubiera esperado mucho más de él, pero que no está aportando absolutamente nada a este subproyecto. Bueno, yo creo que sabíamos qué clase de partido se nos iba a presentar. Nosotros llevando la iniciativa y el Almería, aprovechando algún error nuestro, para contragolpear, yo creo que esa ha sido la tónica del partido. Nosotros que hemos hecho cosas bastante bien en muchos momentos del partido y no hemos podido hacer gol. La Almería nos ha pillado y cuando nos ha pillado ha hecho dos goles. Y yo creo que esa es la diferencia. Un equipo que ha querido llevar la iniciativa para hacer el gol y otro que ha querido esperar para hacer el gol. Esa es, yo creo que, el análisis del partido. No hemos tenido suerte en las opciones que hemos tenido de cara al gol y nada más. No, nosotros lo que tenemos que mirar es ganar el próximo partido. Si estamos hablando de la misma historia, desde que yo llevo dos semanas, dos partidos, y es la misma historia. Es querer y queremos y queremos y llevamos y queremos llevar la iniciativa y tener un estilo de juego que a mí me gusta para ganar. Y yo creo que ha habido momentos buenos de juego del Granada, que hemos hecho las cosas bien, pero el otro equipo también ha hecho sus labores bien porque ha sabido esperar, ha sabido tener paciencia y nosotros con la iniciativa no hemos sabido hacer el gol y ellos con la paciencia nos han hecho el gol. Pues te lo puedes imaginar, ¿no? Yo creo que todos teníamos mucha ilusión en ganar este partido y engancharnos arriba. Y evidentemente no estamos para ningún jolgorio, todo lo contrario. Simplemente es muy duro, es muy duro, la verdad. La campaña para el equipo está siendo muy dura y no nos queda otra que levantarnos día a día y semana a semana, no nos queda otra, no nos queda otra. El jugador tiene que estar motivado para ganar, para ganar. Esto es la suficiente motivación. A nadie le gusta perder, somos profesionales y nos juguemos mucho o juguemos poco, todos los equipos salen a ganar. Lo tienes, es evidente, el Orca, el Barça, los que van los últimos, el Sevilla, Atlético, prácticamente están descendidos y sin embargo salen a ganar porque eso es motivación suficiente para un profesional, ganar. Claro, es decir, no sé si es motivación suficiente ser el equipo mejor pagado de la categoría, la torre, para salir a ganar. La verdad es que no, esto no lo entiende absolutamente nadie. Los aficionados tienen una indignación total en virtud de lo ocurrido el otro día en el juego del Mediterráneo. Vamos a otra cosa, hay equipos que están jugando el ascenso a primera división como por ejemplo el Rayo Vallecano, que a pesar del interés que pusieron también lo puso el Córdoba y el Córdoba se llevó el partido en el estadio de Vallecas, a pesar, insisto, de que el Rayo Vallecano tiene un hombre súper enganchado que es Raúl de Tomás. Ahí tienen, está en todas, además con reflejo suficiente para hacer eso. Espectacular, el jugador de la cantera de Real Madrid haciendo ese gol. Pero es que el Córdoba no se amira, no. Ahí tenemos, José Manuel Fernández, lateral, que se incorpora para hacer el empate a uno. Estamos todavía en la primera parte. Y ojo, que llegaría un segundo gol, el de Sergi Guardiola, el jugador que le granada regaló al Córdoba, porque no lo quería y que está poniendo las piedras para intentar salvar al Córdoba del descenso. Huesca y Alcorcón empataron finalmente a uno, el primer tanto de nono, mejor del conjunto alfarero, que haría el 0-1. Y sería finalmente el Huesca, el que empataría. Ahí está ese disparo, ese centro chut, que finalmente Gonzalo Merero llevaría hasta el fondo de las mallas. Y el Sporting, sorprendido por el filial del Barça. Vaya golazo de Rubén García. Ahí están viendo, ganó el Barça en su visita a el Molinón. El primer tanto de Rubén García, marcaría Leña el primero, marcaría Marc Cardona. Ahí están viendo, marcaría Michael Santos y Nahuel Leiva, el 2-3 definitivo. Auténtico golazo a los que vimos en el Molinón. Y el Lorca, que se impuso en Numancia. Uno de los grandes favores que le harían al Granada esta jornada. Ahí está el tanto del conjunto Lorquino. El definitivo 2-1 que marcaría el Numancia. Pero ya sin posibilidad de Manu Dalmoral para conseguir nada. El Barça se impuso a Albacete, porta goles a dos. Mata de penalti, conseguir primero. Marcaría Albacete, como no, Zozulia. El empate a uno. Llegaría el segundo gol para el Real Barça. El Barça es Toni Villa, jugador canterano. Ese que haría el 2-1. Haría el tercero, Mata, que está súper enchufadísimo. El máximo valor de la categoría. Y de penalti, Jeremy Vela, el francés, que haría el definitivo 3-2. Estamos viendo ya las imágenes de Osasuna y el Oviedo. El equipo pamplonica desempondría finalmente por dos tantos a uno. Tenemos el tanto de Linares para el Oviedo. De penalti, marcaría Fran Mérida. Y el 2-1 definitivo ahí, cayendo, como lo vió en ese balón, David Rodríguez, que saldría en la segunda parte, dándole la victoria al conjunto de Osasuna. Y el Realse Tenerife empataron a uno. El tanto de Miramón, el lateral, incorporado arriba. Y Juan Villar haría el definitivo empate a uno. Con Lluvia en Tarragona. Cultural y luego también repartieron puntos. Punto importante para la Cultural, que no está salvado, no obstante, a pesar de ese primer tanto que consiguió David García, el central, de penalti. Y finalmente, en segunda opción, Cristian Herrera, el canario, que haría el empate a uno. Y ese vía atlético le echó vergüenza a Torera para vencer al Nástic, a pesar de descendido de categoría. Con caparros en la grada. Y tenemos el tanto de Josalón Solara, mi tocayo, que haría el único tanto del partido. Ahí están viendo. Un juego muy interesante, por cierto. Y esa ha sido la jornada. Y esta es la clasificación, que estamos observando, con el liderato para Rayo Vallecano y Huesca, que han sufrido un cierto parón. Arriba de la tabla, el Sporting de Gijón está a seis. De los dos equipos que estarían en este momento ascendidos a la primera división. Y el Zaragoza está jugando hasta ahora frente al Cádiz, en el Ramón de Carranza, esperando la posibilidad de poder llegar incluso a algún sitio. Pero ya prácticamente, de manera matemática, no pueden hacerlo. Vamos, tendría que ser un auténtico milagro que el Zaragoza subiera directamente a la primera división. El Numancia está ahí también en la pomada. Valladolid, que está en el corte con 62 puntos. Ya prácticamente imposible para un Granada. No ya por asociación matemática de la torre, que como comprenderás, todavía no se ha producido. Pero lo que es evidente es que este equipo es incapaz en este momento, y jugando como juega en Almería, de ganarle absolutamente a nadie. Sí, las sensaciones de hace ya muchas jornadas eran esas. Y por desgracia los resultados que estarán acompañándolas. Exactamente. Bueno, pues hacemos una pausa, Pedro. Ahora analizamos el espectáculo, sí. Sí. Ahora vamos. Vamos a publicar unos minutillos y volvemos para continuar con la textura y deporte. No se vean. Bueno, visto lo que hemos visto hasta ahora, los goles y todo lo demás, y cómo se ha desarrollado la jornada, creo que vuelvo a decir mucho más en la presentación, porque, bueno, pues esto es lo que hay. De lo que vimos ayer en Almería, sé que muchos aficionados están hoy absolutamente indignados. Y no le falta razón, porque lo que observamos ayer en el juego del Mediterráneo fue absolutamente lamentable. A mí no me gustó absolutamente nada del partido. Miguel Ángel Portugal o vio otro encuentro o simplemente es lo que tiene que decir. Un hombre que va a pasar sin o con mucha pena y ninguna gloria por Granada. Y de luego no voy a cargar tampoco. Porque yo personalmente, ahora entraremos en la tertulia, la responsabilidad en él. Él ha venido ya con el equipo en pleno proceso de descomposición y no sé si podía hacer mucho más o no. Sobre todo cuando los jugadores ayer demostraron no querer hacer mucho más. Es decir, yo creo que dieron su jornal, unos más que menos y hasta ahí llegaron. Y ya está. Y eso es lo que hay. La liga acabó de una manera absolutamente lamentable. Y todavía quedan, ojo, dos partidos en casa y uno fuera. Todavía quedan tres partidos para concluir la liga y el equipo está en caída libre. Hay muchos que dicen que si hubieran echado ante a Ultra el equipo podría estar incluso condenado a bajar a segunda división B. Así es que vamos a ver cómo concluye finalmente esta temporada. Lo de ayer de Almería cada uno tendrá su opinión, su visión de las cosas. Yo vi a un Granada absolutamente inoperante y sin muchas ganas de ganar el partido, sinceramente. No sé qué puede ocurrir. Estos señores que han sido profesionales que tenemos en la mesa, imagino que tendrán una explicación. El club no ha dado ninguna oficialmente. Sobre todo para intentar parar un poco los ánimos de los aficionados. Enfadaos, tomando poder, insisto, con toda razón, a mi juicio. No se ha dado ninguna explicación de ningún tipo a lo ocurrido ayer y a un final de competición absolutamente triste. Nadie, absolutamente nadie, yo creo que nadie, cuando se destituyó a Ultra, a José Luis Ultra, pensaba que esto podía acabar como está acabando. Así es que voy a saludar a Paco Ladrón de Guevara. ¿Qué tal Paco? Mario Deberte. Manolo Lina. Hola. ¿Qué tal Manolo? Manolo López, ¿qué tal? Buenas noches. Y Miguel Ángel Castillo. Buenas noches. Miguel Ángel. A ver, iba a decir, vaya marrón que me han metido. A mí me van a preguntar qué está pasando. No sé si me puede dar alguna valoración, Miguel, de lo que se vio ayer. Lo que se vio ayer creo que es precisamente la consecuencia de las malas decisiones que creo que se han tomado en los últimos dos meses. Y que futbolísticamente, todos vamos a querer basarlo en la parte futbolística y querer dar una explicación a algo en el que ya la semana pasada indicábamos que el nuevo entrenador, lo único que había venido para un partido. Porque si no ganaba en Rayo Vallecano se le complicaba muy mucho la circunstancia. Sí, pero la competición le ha dado una segunda oportunidad. Necesitaba, correctamente, correctamente. Pero aún así, cuando todo prácticamente lo determinas en un partido, pues lógicamente después todo va en la misma consecuencia de una inercia negativa en el que ya la gente no sabe en qué rumbo ir, no sabe en qué hacer, no sabe en qué comunicarse, no sabe cómo asociarse, no sabe cómo enlazar. Una cosa que venía preparando, intentando interactuar con una serie de compañeros. Me estás diciendo que tanto cambio de entrenador ha vuelto loco al equipo. Totalmente. Aparte de tanto cambio de entrenador, que creo que es básico, porque ya no solo cambio de entrenador, sino que con los dos entrenadores después de la situación de Oltra, en las siete jornadas que ha habido, ha habido siete alineaciones totalmente diferentes, incluso con cambio de posicionamiento de jugadores, que al final dicen, no han sabido determinar qué es lo que tiene que hacer cada figura en el puesto que le pedían. Pero sobre todo en lo más básico, habrá gente que entienda que esto no es importante, creo que el apoyo o la circunstancia institucional de un club, de una presidencia, de una secretaría técnica, de un club por detrás, que creo que determina que estamos abandonados totalmente por las decisiones tomadas, por como estamos hablando, incluso por no salir públicamente a apoyar al entrador o a decir algo. Exactamente, hasta en los momentos que creo que hay que estar, eso también al final hace mella en el vestuario, hace mella en las piernas y hace mella en que la gente no sepa. ¿Y me vas a salvar a tus antiguos compañeros? ¿A los jugadores? Sí. No los puedo salvar porque son parte de esto, o sea, los jugadores tienen una parte muy importante en la que ayer, por desgracia, un equipo que durante todo el año hemos estado, bueno, incluso dudando si iba a ser ascenso directo o si iba a estar en el, pero no teníamos ninguna duda de que iba a estar en el playoff. Ayer demostraron que ni intensidad, ni criterio, ni profesionalidad, ni saber estar, supongo que por todo lo que he dicho anteriormente, pero lo que está claro es que hay un momento en el que las plantillas o los jugadores intentamos evadirnos de las circunstancias extradeportivas y centrar en lo que tenemos que centrar y por lo menos, como se suele decir, pelear cada uno con lo que sabe hacer hasta el último minuto de la circunstancia. Ahí voy Migue, con el respeto a los profesionales. Pues no lo estáis mostrando, ¿eh? No. Migue habla como si hubiera jugado al ajedrez toda su vida. Yo no te apoyo en esa, Migue. Falta de profesionalidad. Parece que una jugada nunca ha jugado profesionalmente. Sí, sí, totalmente. Pues entonces acuérdate cuando jugabas y cuando has perdido tres partidos y te están esperando a decirte, hijo puta, en la puerta, cuando tú has hecho lo que te daban las piernas. Aunque las piernas no te respondiesen. Y aunque hay muchas circunstancias que lo que hacen es perder un partido. Que ayer tiró un centro, que yo estuve en Almería, además me desplacé a ver el partido, estuve en Almería en el campo. Tiró un centro que no sabía ni cómo tiró el primer gol y le dio la espinilla al primero que entró. Que tuvo más intención en Almería, eso sí. Pero está hablando de falta de profesionalidad, de falta de intención, de falta de... De falta de... Tú sabes que eso no va así y no es porque ellos lo quieran. No podéis tener un discurso, porque hayamos perdido y porque vayamos en bajada clara, no podéis tener un discurso como los forofos. Si tú lees lo que dicen los forofos en la calle, están muy cabreados. Muy bien, es cierto, están muy cabreados. Pero es que no saben de qué va la historia. La gente no llega hasta donde llega. Como si yo me meto a hacer una renta ahora que viene el plazo de renta. Profesionalmente, el primer gol, como tú estás diciendo, el centro que hace el jugador de Almería hace que el jugador de Granada más cercano esté en el área pequeña. Que no están acertados. Eso se llama tácticamente. Que no están acertados. Que no están acertados. Que están muchas cosas. Pero estáis poniendo en duda cosas que se escapan de las manos. Estáis poniendo en duda la profesionalidad. Que ellos no quieran. Pero eso es un discurso de la grada, Casti. Eso es un discurso de la grada, tío. Yo no estoy diciendo que no quieran. Es un discurso de la grada. La grada que les paga. Pero no es un discurso teóricamente para esta mesa. No es un discurso para esta mesa. No, no. Parece que la grada, es que según tu discurso... La grada que le paga... La grada, Pedro, no se le paga ni a un jugador. La grada le paga... Ni a un jugador. No, no, pero espérate que no te explique. ¿Por qué paga la grada? La grada paga los abonos de televisión que le pagan a los futbolistas. A esa grada también le tienen que responder. La grada paga su entrada. La grada paga su abono. La grada paga... Y por eso... La grada hay publicidad en el estadio. La grada le paga a los jugadores, a los que le tienen que responder. Yo ayer... Que la grada se puede decir lo que quiera. Pero digo que los que aquí estamos, tenemos que acordarnos cuando estábamos en el verde. Y te excluyo a ti porque tú no lo has estado. Pero los aquí restantes no podemos tener un discurso como si fuéramos... Como si fuéramos... No, no, pero como si fuéramos... No, no, como si fuéramos... Como si no supiéramos lo que se siente, la impotencia de lo que ocurre en la pierna. Pero que no le queramos ahora guillotinar a los jugadores. Yo sí. Yo sí. Yo desde luego... Yo ayer sí. También me baso en un criterio en el que tú has tenido durante todo el año. Y no lo culpo solo a ellos. Efectivamente, hay que repartirla. Pero yo he querido repartir esa parte. Tú, por ejemplo, en muchas ocasiones has querido indicar como que los jugadores van por un lado. Que da igual si hay entre dos, si no hay entre dos, si hay secretaría, si no tal. Yo quería empezar el debate diciendo que sí hay secretaría que es importante. Que si hay una secretaría técnica que es importante. Que si hay una dirección técnica que es importante. Pero de la base, como tú estás diciendo, en un momento dado que tú has creído en muchos momentos de los que los jugadores tienen que estar por encima de todo eso. Pues en un momento dado, en un momento dado, como estamos hablando, estoy muy de acuerdo contigo. Que cuando no hay ninguna de esa orientación, pero es contradictoria lo que tú te has definido anteriormente. Cuando no hay una dirección, cuando no hay una táctica, cuando no hay una orientación de cómo tenemos que jugar, lógicamente los jugadores están perdidos y lógicamente baja el nivel de profesionalidad. Estábamos hablando aquí fuera de micro del tema del físico. El tema del físico es que nos barrió ayer la Almería y como estuvimos de acuerdo, lo dijiste la semana pasada, no es por físico, es por psicológico. Ahora, esas circunstancias, como estamos hablando, son profesionales. Algunos motivos son profesionales y en un momento dado, como estamos hablando, aunque sea, vamos a encerrarnos. En la jugada del primer gol, que tú me dices que centran en eso, es vergonzosa. La disposición táctica y la situación de cómo actúa absolutamente todo el equipo en ese primer gol. Pero por eso vamos a hablar de que ellos no quieren, por eso vamos a tener un discurso de que ellos no quieren, de que no son profesionales por eso. No, señor, podrán estar desacertados, Castillo. Y yo, que igual que digo que los entradores no ganan los partidos, tampoco los pierden. Yo a Miguel Ángel Portugal, en mi análisis particular o personal, yo lo dejo a un lado, yo lo doy un tanto por ciento. Igual que no se lo puedo dar de éxito, tampoco se lo doy de fracaso. Yo lo pongo en los jugadores, pero lo que no pongo en tela de juicio es que ellos no quieran o que estén faltando la proximidad. Es lo único que digo, a diferencia de lo que tú has dicho. Es decir, que ellos son los que fallan, sí, que son los principales culpables también. Que se ha fallado desde arriba y que se ha tomado una decisión, creemos que todos, y de acuerdo, errónea con quitar la otra, estamos todos de acuerdo. Pero lo que yo tengo que, tenemos que recordar, es que las piernas, cuando no van, no van, y no por ello tenemos derecho. O la gente que tiene derecho, aunque esto está así montado, y lo van a decir insultar ahora, mercenarios peseteros, que no queréis correr, y que no sentís los colores, eso ya no lo sabemos. Esto es un disco rayado, pues eso es un disco rayado que ahora mismo está en la calle, y que preguntes por donde preguntes, la cosa es así o no, Pedro. Están muy cabreados, lo ha dicho Pedro, y es cierto. Y ellos lo pueden hacer, y ellos lo pueden hacer. Y cuando hacen cabreadas 300.000 personas, ¿están equivocadas las 300.000 personas o los 11 que juegan? No, no, escúchame, los que se equivocan son los 11 que juegan, porque los otros no juegan, entiendo, no. Los que se equivocan son los 11 que juegan, pero lo que quiero decir es que no por ello hay que faltar las cosas básicas, que es decirles que el jugador no quiere. El jugador quiere por encima de todos los demás, pero por encima de todos los demás. El futbolista a mí me parece muy bien, aparte de ganar mucho dinero, que evidentemente se lo han ganado y se han llegado hasta ahí, incluso hasta la segunda división. Es porque, oye, porque son buenos y nada que decir en ese sentido, has querido muchos derechos que no tienen el resto de trabajadores. Es decir, yo ayer les vi muy pocas ganas de jugar al fútbol, sinceramente. Les vi cero ganas. Y en cualquier otro trabajo a ti te ponen en la calle. A estos no. Esto además de ser multimillonario, además no se les puede poner en la calle. Ahora pasan facturas, al final de temporada. Ahora pasan facturas. Con contratos de los años te tienen que liquidar. Los contratos de fútbol valen poco, oye. No te creas, no te creas. Algunos van a la calle y tienen, porque te dicen, el año que viene no quieres marcharte. Todo el año te ponen un preparador físico y sin jugar todo el año. Y al final te vas. Isma, estos están cubiertos por el fondo de garantía de la liga que cobran hasta el último céntimo. Pero que si no te dicen, como yo he tenido compañeros y han estado el año entero, con un preparador físico entrando a las 4 de la tarde, solos todo el año. Si no te quieres ir, no te preocupes, pero que con el equipo no vas a estar. Y tú ya eliges hacer polvo tu futuro o tirar para otro. Pero yo creo que no estamos metiendo en otras cosas fuera de adelante. Si yo muchas veces esta cosa no la entiendo, Isma. Que pasan facturas, que son los mayores interesados, que son los que se están jugando realmente el prestigio, la economía, el contrato del año que viene. Y no de verdad los que vamos a verlos al campo. Eso nos fastidiará más o menos. Pero los que se están jugando algo realmente son todos ellos. Son todos ellos. No pueden estar todos ellos sin ganas, queriendo faltar a lo básico. No, no, no. Es que yo creo que es un tema de situaciones que va en cascada y que al final yo no discuto la profesionalidad del jugador. Pero que todas las circunstancias han hecho que los jugadores... Cambio de entrenador, cambio de alineaciones constantes. Porque hemos tenido un montón de alineaciones constantes, cambiando a uno, cambiando a otro. El jugador al final es que no sabe qué seguir. Se encuentra atado de pie y mano. Porque tiene orden en un sentido, orden en otra. Ahora cambia a este jugador que parecía que podía... Es que ha sido todo un cúmulo de situaciones que van en cascada. Y al final se acercó el jugador cuando sale al campo. Y está concentrado psicológicamente, físicamente, aunque quiera. Yo estoy de acuerdo, Manolo, con su discurso. Digo, yo como aficionado externo. Hasta el punto en el que no es negociable la entrega. Cuando a ti no te saben bien las cosas... Es que siempre estamos con lo mismo. Eso es, pero yo creo que... Es que parece, Pedro. Es un tema de apariencia, Pedro. Es un tema de apariencia. Yo antes, a ti también. Es el que pierde los partidos. Y el mío en particular es el que pierde y gana los partidos. Y no el entrenador. Y lo mantengo como el de siempre. Pero es un tema de apariencia cuando se pierde. A ti no hay ningún Maradona para jugar. Ya lo sé. A ti no hay ningún Maradona para jugar. Y cuando no se gana, no le gana a nadie. Pedro, cuando pasa, estamos en la espiral de la que habla Manolo, de la que habla Casti, donde está, y estoy de acuerdo, desorientado, con cambios de entrenadores, con un ambiente hostil. Es lógico que el jugador no rinda exactamente lo mismo. Ha decrecido el rendimiento. Eso es una evidencia. Pero no es por ello que el jugador no quiera, no tenga intensidad, no corra, no se entrega al máximo, que negocie con el esfuerzo. No, no. Es que parece que no corre y es que las piernas no le responden. Pedro, es a lo que quiero, a lo que aludo. Y que todo esto solamente lo entiende el que ha estado ahí y sabe cómo fue eso. Disculpa, Paco. Disculpa. Adelante. Lo he dicho antes de empezar el programa, que te lo he dicho a ti, que yo vi otro partido, porque yo sí veo entrega en la futboliza. Ahora, esto es un juego. El fútbol es un juego. Esto no es una fábrica de hacer ladrillos. El fútbol es un juego. Cuando el fútbol no fluye, no hay fútbol, parece que no corren. Ahí hubo una entrega total y ahí hubo un antes del partido en que los jugadores sabían que se lo jugaban todo. Ahora, luego te metes en el campo y las cosas no salen. Y no salen del 1 al 90. Y entonces hay fases del partido que parece que el equipo decae. Pero ¿por qué es que no tiras ni a meta? El Granada está jugando al fútbol como si tuviera un muro a 30 metros del área. Entonces ya llega un momento que es que las ideas se vienen abajo. Pero la profesionalidad, yo te digo uno por uno, porque es que yo me fijo en esas cosas. Me fijo en lo que corre cada uno, en cómo entra. Hicieron todo lo que pusieron, pero es que en ataque, y no es de ahora, viene de todo el año, en ataque nosotros somos muy precisos, tenemos muy poca calidad. Entonces cuando un equipo aprieta como la Almería, apretó el otro día, y la Almería estaba físicamente mejor, porque físicamente son futbolistas más fuertes que nosotros, en general. Corrieron de una manera increíble. El Granada se vio desbordado por la capacidad física de la Almería, pero yo vi un partido que se nos ganó en el terreno de juego y que los jugadores del Granada hicieron lo que pudieron. Ahora, nosotros tenemos, quiera o no quiera la gente, nosotros tenemos un equipo de mitad de tabla. Eso, no sé el milagro que estaba haciendo Oltra, de tener a un equipo tan simple como el Granada, que hace un fútbol sin talento ninguno, como lo pudo tener ahí enganchado, hasta que las cosas se han desencajado, después de que echaran a Oltra, y el equipo se ha vuelto un equipo que si hay más liga, es que acabamos más a mitad de tabla. Porque no podemos tener un equipo en el que los delanteros... Yo creo que ese equipo para algo más. No aportan... Pero efectivamente, la pólvora arriba está... Lo que ayer se hubiera dejado es un equipo inoperante, incapaz. Perdona, perdona. Yo me he metido en un terreno de juego, partido a partido, donde salíamos a por todas, pero es que no tirábamos ni a meta, no teníamos más capacidad. Entonces, el futbolista ya no sabe a lo que juega. ¿A qué juega un Granada? Que llevamos los mismos goles encajados. O sea, somos el quinto equipo con más goles encajados. De la liga. El sexto. Sí, pero en las últimas siete jornadas hemos casi un tercio de lo que hemos conseguido. No, 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 el que más goles lleva. Digo encajados. Encajados. En los últimos siete nos han encajado un tercio de lo de toda la liga que llevamos. Somos raísta en la matemática. Al final vamos a acabar a mitad de tabla. Y es que falta un talento por banda. Falta... No, pero mira que el Cali está arriba con 23 goles a favor y con 30 y tanto en el DS. Estamos pidiendo peras al Olmu, pero como bien dice Ismael... Joan, entrega de los futbolistas en absoluto. Pero bueno, a esta demagogia no voy a entrar yo en ella directamente, sinceramente, porque me parece bastante demagogia por las dos partes las que estoy utilizando. Como he indicado anteriormente, las circunstancias donde puede llegar a la profesionalidad de Uresos son muchas circunstancias que hay por detrás. Yo no estoy diciendo que esa gente no vaya a entrenar y que no haya jugado 90 minutos. Yo estoy diciendo que por todas las circunstancias... Porque es evidente que ha ido a entrenar y que ha jugado 90 minutos. Por eso no lo puedo decir. No puedo decir eso. Y además, porque como tú me dices esto en el CESPE, y ahora, las responsabilidades hay que dividírselas por porcentajes. En este caso le doy un 70% al club, un 70% a la organización y un 70% ahora plantilla. Yo sí creía que había mejor plantilla la que estáis diciendo vosotros. Yo también. Yo también la creo. Y el bajón de las últimas siete jornadas no es el Granada que hemos visto durante treinta y tantas jornadas anteriores. No es eso. No lo hemos visto. Ahora, actualmente, como estaba diciendo, la entrega del domingo, discúlpame, Pacorro. Para mí, discúlpame. Para mí, Roma. Totalmente. Dime el fútbol. Yo sobre todo... Dime el fútbol. Roma, totalmente. De rendimiento y de acción respecto a la lancera. Correctamente. Estoy de acuerdo contigo. Vale, vale, vale. Está mezclando churra y marina. Pero te quiero hacer una parte. Pero aclárate el discurso. Tú has visto a Malón o has visto a Baena. Baena, que para colmo aparece después de siete meses. Pero son cosas tácticas. Aparece de central. Tú has visto a Malón como estaba hablando. Recibía de central todos los balones como si fuera un central. Malón, estamos hablando de Kini. Estamos hablando de Víctor Díaz en el vestuario, en el banquillo. Me quiero referir. Hay tantas decisiones que se han tomado por detrás que hacen que los jugadores hayan mermado en su porcentaje y en su eficacia un porcentaje. Yo sigo pensando que todo el descontrol se ha traspasado a los jugadores. Exactamente. El descontrol de las decisiones en cuanto a echar al entrenador, en cuanto a los cambios que se han producido, en cuanto a ese cambio de táctica, a cambio de jugadores, que no ha habido una continuidad, que es lo peor que puede pasar en un equipo. Porque a un entrenador, un cambio se hace cuando el equipo va a bajar o va a tal, pero donde estábamos, es que no había ninguna necesidad. Tu profesionalidad, como estabas diciendo. Lo que he hecho ha sido descoordinar todas las cosas que había buenas. Pues ahora un entrenador del filial, ahora cambia a cuatro jugadores, ahora hace otros cambios. Y sí que es cierto que hemos bajado mucho en rendimiento, en rendimiento de Caragol, pero es que el jugador se ha visto con un peso de todas las circunstancias que ha tenido el club, que yo creo que aunque él quiera es que no puede. Javi Vara era indiscutible. Llega un momento en que pasa la suplencia. Víctor Díaz y los dos laterales estaban haciendo una campaña excepcional. Incluso con cualquiera de los tres centrales que jugara. O Germán, o Chico, o Saunier. Teníamos una defensa súper compa... Miguel Ángel, con el nivel que ofreció el equipo Paco ayer en Almería y el que estamos viendo de la última jornada, coincidimos que si la liga dura un poco más, nos vamos a segunda B. Es un equipo, como dice Paco, es un equipo con el nivel mostrado de un equipo de mitad de tabla. O sea, un equipo de permanencia. De permanencia. Escuchad, tampoco hagamos leña del árbol caído. Escúchame, que hay, como dice Castillo, hay mejor plantilla, yo creo que hay mejor plantilla de la que ahora mismo se está mostrando. Creo que si hay jugadores... Te recuerdo una cosa... Falta delantero... Para mi gusto, lo vengo en 18 años, delantero centro. Es que no hay que meter un gol, es que no hay forma. Te recuerdo una cosa, este es el equipo más caro de la categoría, pero con diferencias. Este es el Real Madrid de la categoría, o el Barcelona, ¿vale? Con una diferencia importante con respecto a los demás. Yo creo que si hay plantilla... Hombre, Maro Salvador... Maro Salvador ha sido futbolista durante muchos años, es decir, ha estado en el verde, como decís vosotros, ha estado en el verde. Y un buen serenador técnico. Le están ofreciendo millón y medio de euros libres en el Sevilla para llevárselo como destino deportivo, el que está en la derecha. Dicen que aquí cobra tres millones netos, a los órdenes de Jean Lizán. Están en el verde y saben fichar a jugadores, o no, no lo sé. Pero no tienen buen ojo. Pero fichar. Ah, jugadores, pero fichar. Sí, sí. Pero hay tantos factores que hacen en el día. Pero para estar arriba, que fue la gran diferencia el otro día cuando vimos sobre todo al Rayo Vallecano, tienes que tener un equipo con más talento. Que es que no nos damos cuenta de lo que pasa en el campo. Si es que van a pegar un centro y pueden centrar 100 centros que no te entran ni uno bien, y le echamos la culpa a Ramos de que nos remata, si es que no hay talento. Pero el equipo no es tan malo como para que el Almería pase por encima de ti, como para que... El Almería no hizo un gol por un fallo de niño de Machis y otro en el minuto 91. El Almería no pasó por encima. En el 91 lo de menos. El Almería no nos pasó por encima físicamente porque había 2, 3, 4 jugadores de color ahí que es que nos comían. Físicamente. Era difícil. Nos pasaron por encima porque no teníamos ninguna claridad. No sabíamos... La posesión fue nuestra, pero como si nosotros nos poníamos en la placeta y tú ya mía, mía, tú ya mía, no sé cuánto. Porque no fluye el fútbol. Pero por eso yo te estaba diciendo la demagogia. Perdonadme a mí. Yo creo que tenemos el mejor medio campo que hay en esta categoría. Que tenemos a Montoro, que tenemos a Aena, que tenemos... Escúchame, por nombres. Venga, hombre. Venga, hombre. Efectivamente. Después, para colmo, en invierno, acertado o desacertadamente, firmamos a Agri, firmamos a Husabed también con nombres. Señores, que es que el tema está en que ahí es donde estamos hablando de la profesionalidad. O no es que después el resultado, la profesionalidad y el nivel se detecta una cosa y después se puede dar otro. Que el rendimiento es muy variable y que no está garantizado con que cobre mucho dinero y con que lo valga mucho dinero. O sea, lo tenemos también... Es que ahora tenemos jugadores del Rayo Vallecano que ahora valen muchísimo más de lo que cobran el nómina y de lo que en un principio del año se predisponía de ellos. Ahora han cogido una inercia, una situación y un poderío al final de año que la inercia nuestra ha sido toda la contraria. Los jugadores de muy alto nivel se han venido a la mediocridad. Para nuestros delanteros nunca ha habido buen momento de temporada. No, no, totalmente. Nosotros no hemos olvidado de estar en el final delantero. Al principio tenemos a José Lugo con todo lo que nos... Que estamos en contra, pero era la razón. El pichichi de la liga anterior. Es decir, que teóricamente... Acertado y aceptadamente trajimos al pichichi del segundo. A lo que costara lo hemos traído. El pichichi lleva más de media vuelta sin jugar. Luego han jugado unos cuantos que no lo han mejorado por desgracia. Es decir, que... Es que es una cosa tan obvia como a ver quién va a meter gol en el Granada. Si jugamos siempre con un delantero desasistido totalmente. Sí, la verdad es que ayer estaba solo. Entonces, a ver que ayer ni Darwin pudo penetrar ni centrar ni... Ayer ni Messi. Hubo pocas opciones. Jugando así ayer ni Messi le hace un gol a la Almería. Y que la Almería no pueda marcar un gol es algo perfectamente factible. El problema es que no se vio capacidad de que nosotros pudiéramos marcar un empate o una remontada. O sea, no es un problema que la Almería nos metiera un gol que eso es fácil en cualquier partido pero que de más si estuvo inoperante porque desde luego había un decremento del rendimiento de los jugadores uno por uno y del equipo en general por todos los motivos que aquí habéis sacado encima de la mesa. Yo entiendo lo que dice Paco. El fútbol no fluye. Estoy de acuerdo. El fútbol no fluye. Pero que no es porque los jugadores no quieran. Es lo único que yo quiero decir. Que no es porque los jugadores no quieran. Y la gente en la calle empieza a mercenarios que no merecen la camiseta que no sudéis la camiseta que está en la calle. Vale, perdón. Yo no quería entonces hablar de la profesionalidad sino del rendimiento. Acordaros que eso nos ha pasado hace cuatro días. que está ahora súper bajo de rendimiento. El que más me sorprendió a mí que ahora mismo está raro no aporta nada Kunde. Kunde hubo un momento que estaba pletórico. Sí, pletórico. Y ahora está que no sabe ni a qué juego. El fútbol no puede tirar de todo el equipo. Pero ya me refiero. que casi casi lo ha hecho. Fue el único jugador que me llamó la atención. Paco, la semana pasada lo pusieron de segunda punta. Con el anterior con Morilla lo pusieron de media punta. Cuando él en un media punta reconvertió que aquí decíamos que no nos interesaba por las distintas circunstancias para la adhesión de Baena el que no estuvo muy bien Montoro lo pusieron atrás y empezó a despuntar. En cuanto a la cambio de posición son muchas decisiones tanto de fuera como de técnicos que han fallado. Yo creo que se han descontrolado a todos los jugadores. han matado a Malón han matado a Víctor Díaz hemos matado a Javi Vara o sea han vido muchas la defensa era aquí hemos dicho que esta es la mejor defensa de la categoría. Pero Kini estuvo aceptable ayer el chaval y Víctor Díaz desgraciadamente no es no es no es no es no es ha echado un muy buen rendimiento ante todo el año pero no hay grandes diferencias entre Kini y entre este chico es decir que no son esos los principales errores es decir que ahora alinee este hombre a Kini en vez del otro el otro chico está pidiendo descanso a todos los partidos. Una de las cosas que yo no le he eliminado a Oltre creo que ha sido los mayores errores que ha cometido Oltre precisamente es que yo creo y estoy de acuerdo contigo en que Kini y Víctor Díaz pueden ser dos laterales muy interesantes en este equipo y podría haberlo rotado y haber tenido dos grandes laterales toda la temporada. Igual que yo te intentaba decir todo el año lo del tema de José Lu que si me parece muy bien que tiene que jugar el colombiano pero el tema está en que tú no tienes por qué desfenestrar a José Lu tienes que mantenerlo ahí intentar tener una competitividad para que uno te mete 10 goles y el otro te mete 10 goles y después te mete 10 goles que a lo mejor lo que necesitábamos con uno solo. Ahora a esta altura ya está todo perdido. El público la afición a lo que ven es que el equipo juega con el Almería que en teoría era un rival accesible para ganar y mantener y no lo hicimos por todas las circunstancias que estamos hablando pero no lo hicimos y ese es el enfado y la impotencia que tiene y estoy de acuerdo que los jugadores en un momento dado pero 5 segundos. A los dos siguientes y en eso que me disculpe quien sea lo siguiente es que quien hay que gritarles al palco a quien hay que gritarles a la secretaría técnica a quien hay que gritarles que en un equipo que es el mayor presupuesto para meterse en primera división está totalmente abandonado desde el principio estamos dando voces ahora. creo que algunas alguien durante el año ha dado algunas pero parecía un independiente diciendo que lo del parco era lo del parco es una realidad lo de la secretaría de la secretaría técnica es una realidad y las consecuencias son estas. Este secretario técnico de principio pareció que había hecho un bloque bueno un bloque muy competitivo pues ya está pues no ha salido la cosa el equipo no va se asume se asume es que ellos no pueden venir a decir se ha intentado se ha competido esta es la liga más competitiva que he visto en mi vida yo no he visto una cosa igual en mi vida aquí el que flojea pierde y ya está y no hay más se han equivocado fíjate ya lo que te iba a decir pero al principio decíamos todos buen trabajo muy buen trabajo pero luego como estamos hablando puede salir más rendimiento menos pero y quién puede van a decir ellos y nos van a decir señores pues nosotros no hemos gastado el dinero más que el resto de los equipos que más nos podéis pedir a nosotros a cierto como decir como dice Paco bueno con el fichaje es que el rendimiento es tan variable quien iba a decir que José Lu no iba a rendir en Granada cuando marcó hace unos meses 23 goles en la misma categoría quien ha dicho que no pues si es posible que pase lo que ha pasado que no llegue ni a 10 es perfectamente porque estamos hartos de verlo en muchos jugadores en un sentido y como dice Castillo con lo del rayo vallecano en el otro sentido y quién iba a decir que uno de los mejores centrocampistas de la categoría Raúl Vaina iba a estar 20 partidos sin jugar y ayer lo demostró nadie yo sí que voy a ir un paso más fijaros la debacle que tenemos que tenemos una debacle como de moda estamos todos súper cabreados estamos todos alguien está trabajando para el año que viene porque fijaros una cosa y os lo recuerdo tanto nos pasó en el último año de primera edición como nos pasó el año pasado en segunda edición que el año pasado casi empieza la liga y no estaba la plantilla terminada el año que viene te recuerdo con la mitad del dinero que este año aparte de esas circunstancias todavía con más razón Pedro para empezar a trabajar y que nos guste o no nos guste cualquier equipo que se precie que es lo que yo le pido a Granada te voy a hablar de la pareja de esas dos señoras que son los que teóricamente han gobernado estos últimos meses en Granada especialmente responsabilidad Manolo Salvador es de la izquierda porque él es el director deportivo el que teóricamente ha gobernado durante más tiempo esa parcela este señor está ahora en Granada ha estado en Sudamérica según versión oficial durante algunas semanas en plena crisis institucional de Granada de cambio de entrenador etcétera según lo que tengo entendido ha caído una cierta desgracia porque el club responsabiliza a su gestión del más resultado de temporada y el otro está negociando con el Sevilla esos son los dos señores que teóricamente deben de preparar la próxima temporada un segundo solo terminar esto que es lo que yo voy creo y ya lo dije hace dos años es que ahí donde quiero ir Pedro se supone que Miguel Ángel Portugal puede ser la posibilidad puede ser el que coloquen ahí en la dirección lo que me quiero referir es que creo que eso es lo que tenemos que pedir es ser un equipo de señorío significa que incluso sabiendo que este año la obligación de Granada es subir a primera división es que tengamos un plan B es decir si por la razón que sea no hay posibilidad nos mantenemos en segunda división ojo que hace seis o siete años estábamos en segunda B y en tercera que no nos olvidemos que eso hace muy poquito creo que hay que estar en una situación más poderosa es decir aunque este equipo no ha conseguido este año el año que viene otra vez tiene un potencial y un señorío para tener un buen secretario de la técnica tener una planificación de jugadores exactamente que la secretaria técnica no solo tener una buena billetera y poder firmar a lo mejor de segunda división o de primera sino saber hacer cosas que es lo que ahora mismo más exige a la secretaria técnica pues yo fíjate que te digo dada esta circunstancia ya que este año hemos tenido el mejor presupuesto y los jugadores no han tenido el rendimiento que se esperaba al principio sobre el papel yo haría un cambio de situación y apostaría mucho más por cantera por gente de casa y haría una programación más a largo plazo no a subir el año que viene sino a tener un equipo que es una utopía que tengamos un alma en Granada un alma de equipo es que no tenemos alma de equipo totalmente no tenemos un segundo equipo tenemos otro equipo con gente salida venida de fuera el problema es que la gente tiene el segundo equipo también de fuera la mejor hora de ir empezando a limpiar cosas pero que concepto tenemos del Granada el aficionado no sabe ni lo que se cuece en el Granada están pidiendo por las redes sociales que juegue el Granada B el próximo primero que no se puede pero además a quien le ha empatado el Granada B para representarnos ahora si no hay nadie de Granada y han acabado octavos en una en una competición o sea que le vamos a dar un premio a los chavales del Granada bien por lo bien que lo han hecho o que hay que respetar a estos profesionales para que veas como los resultados en este caso negativos condicionan la lectura de las situaciones que ahora parece que nos teníamos que llegar a Sierra Nevada y tirar a la plantilla entera por borregirle tampoco es que yo Isma yo hasta y personalmente una opinión muy personal yo hasta la jornada 38 le he hecho la culpa a los dirigentes en la 39 permiten que se la echa a los jugadores alguna culpa tendrán que tener es que yo yo en parte o sea responsable yo no voy hablo de culpa los responsables de los jugadores que son los que juegan y los que se equivocan pero lo que no digo es que no es pero que no es porque ellos no quieran que son los que de verdad el año que viene como tú dices el presupuesto va a ser la mitad van a ir la mitad a la calle unos se van a caer otros van a ir a la calle hasta con contrato y los que vengan van a venir cobrando la mitad pues fíjate si van a tener factura estamos terminando ya un momento solo para mostrar el podio podio lo he hecho yo como siempre hay veces que monta mucha gente y otras veces como en este caso a ver está el podio decime uno el presidente ayer no se pudo no se puede yo lo lamento haber llegado a esta situación pero no puedo poner a nadie es muy doloroso incluso para ellos nadie lo discute o sea que un jugador pueda tener un 100% de necesidad o sea de poder jugar y que ellos mismos detecten cuando termine el partido que no han estado ni a un 30% de sus capacidades eso es frustrante o sea frustrante total ahora esa circunstancia es la que tienen ahora mismo encima de la mañana muy bien hemos terminado por ahí don Miguel Álcaro no hay mucho de verte igualmente buenas noches Manolo y Paco gracias por estar aquí seguimos mañana muchísimas gracias y buenas noches